Gracias, señor presidente. Bueno, es un gusto poder participar en un tema tan importante, tan sentido, como es el relativo a la atención y cuidado del desarrollo infantil. En lo general, creo que no solamente lo relativo al punto de acuerdo que nos ocupa, lo que nosotros tendríamos que estar atendiendo son toda la problemática que en este momento las niñas, niños y adolescentes padecen en México. Y es inevitable hablar del ABC. El ABC nos dejó un dolor que no se ha podido resolver. Hoy hay una nueva propuesta para abrir la investigación que ya estaba realizada y que bueno, nos parece que eso nos debe de dar una luz que lleve al esclarecimiento de este holocausto que vivieron nuestras niñas y niños en Sonora. Pero también es importante hablar de lo ocurrido en el estado de Guanajuato. Muchos esfuerzos se han hecho en este sentido, pero ya es hora, como lo está haciendo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con la Comisión de Derechos Humanos, de Grupos Vulnerables, y hemos participado activamente para tener una legislación adecuada al tema de niñas y niños. No es hablar solamente de la parte asistencialista, tutelar, sino en donde estamos en deuda, que es la garantista, que es la garantía que tienen que tener nuestras niñas y niños en este país. Quiero compartir con ustedes que hace unos días, a propósito del tema que nos ocupa, tuvimos un foro que hacía bastantes años, no se lograba, con una de las áreas que atiende lo que tiene que ver con guarderías, y me refiero a los subrogatarios del Seguro Social. Esto nos permitió revisar mucha de la problemática que padecen los y las niñas en este país, y nos permitió tener un resolutivo que, estoy segura, que el Instituto Mexicano del Seguro Social irá poco a poco resolviendo la problemática que tenemos en estos hogares sustitutos, guarderías o como se llame, pero finalmente es lo que viene a dar un servicio para que muchas mujeres puedan salir a trabajar creyendo, y de eso deben de tener firme constancia, en que la seguridad, la atención, la educación de sus hijos está salvo. Por eso, mi grupo parlamentario se pronuncia a favor del dictamen relativo a la atención, cuidado y desarrollo infantil. Por su atención, gracias. Muchas gracias, senadora Gastelum.